Pa' la pata y el combo Pa' la pata y el combo Pa' la pata y el combo Te tienes subiendo y bajando Las mismas escaleras a ninguna parte Que no llevan a ninguna parte Pa' la pata y el combo 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 Te tienes subiendo y bajando Las mismas escaleras a ninguna parte Que no llevan a ninguna parte Tanta cobra para tan poco Bruce Lee Tanto ki para tan poco Saiyajin Tanto jefe para tan poca Chun-Li Tanto guante para tan poco Ali Pa' la pata y el combo Te tienes subiendo y bajando La misma piedra con la que tropezaste De la misma piedra que ya cargaste antes, no Si, si, formé la lecera, si, si Formé el déjà vu, si, si Formé la pelea, si, si Formé el déjà vu, si, si Formé el déjà vu, si, si Formé el déjà vu, si, si Formé la pata y el combo Pa' la pata y el combo Pa' la pata y el combo te tienes Subiendo y bajando Las mismas escaleras a ninguna parte Que no llevan a ninguna parte Tanta cobra para tan poco Bruce Lee Tanto ki para tan poco Saiyajin Tanto jefe para tan poco Chun-Li Tanto guante, aguante Tanto guante, aguante Tanto guante para tan poco Ali Y Tanto guante Hacienda